Carrefour lanza una nueva campaña para promocionar su servicio de compras por internet Carrefour.es. Para ello decide contar con el actor argentino Leonardo Sbaraglia. La idea consiste en sortear 10 entregas a domicilio hechas por el actor entre las compras realizadas a través de Carrefour.es. Sin embargo, en el último momento y después de pensárselo un poco mejor, Carrefour decide que su servicio de internet es tan bueno que en realidad no necesita a ningún personaje famoso para promocionarlo. Hola, ¿qué tal? Leo, 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 para, para, Leo. No, no, porque este, 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 te estuve llamando el celular, este, no, no me entendí desde la mañana. Este, este... No, no, en realidad, este, acaban de llamar de España, sí, se canceló todo. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo, por Dios, otra vez, no. Y Leonardo se enfada, claro. Y el representante intenta tranquilizar. ¿Qué es lo que uno... Hice la, 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 la maleta, hice la... Y le dice que hizo las maletas. Doblé las camisas. Que dobló las camisas. Suspendí, le saqué las fotos. Tenía un montón de encargos del Free Shop, suspendí un montón de reuniones, tenía una reunión con Pedro. Mañana, sabe lo difícil que es encontrar una reunión con Pedro. Entonces, Leonardo se enfada aún más. Y dice que ahora va igual. Y el representante le pide que lo acepte. Y Leonardo erre que erre, con que ahora quiere venir a España igual. ¿Qué se cree? Que porque ganaron el mundial, ahora no necesitan a nadie. Lío, 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 lío. Que entiendan. Si no, ¿te ves? Ahora me pongo firme. ¿Cómo pueden hacerte una cosa así? En fin. Así que, llegados a este punto, pensamos que lo mejor sería dejarlo en tus manos. Entra en conosinleonardo.com y si tú quieres, le traemos.